El mundo está lleno de caretas, pero no ha valor Lo que hay que sobrevivir, ya Dice, ah Y fue que me cansé De que siempre me utilicen y me usen habilidad Fue que me cansé De yo bregarle vacas, no Y que me paguen con maldad Y fue que me cansé De que siempre me utilicen y me usen habilidad Fue que me cansé De yo bregarle vacas, no Y que me paguen con maldad Y a mí no me hable de gente que yo me reposo Y hasta pierdo el quicio Muchos juran lealtad y se miran si no hay beneficio Pero sigo en la mía, hociando en mi sacrificio Porque prometí pegarme y comprarme de un edificio Tú crees que en Jotorra lo que yo estoy pasando Pero no me desespero, mi tiempo lo estoy esperando Yo paro en el estudio, escribiendo y grabando En verdad no es fácil, pero el proceso lo estoy aguantando No quiero volver a ser esclavo de un salario Ni coger la calle, visto para que matara diario No están bien he visto, pana, que ahora están colchando Y lamentablemente el caso Coyo es universitario, pero... Y fue que me cansé De que siempre me utilicen y me usen habilidad Fue que me cansé De yo bregarle vacas, no Y que me paguen con muertes, no Y fue que me cansé De que siempre me utilicen y me usen habilidad Fue que me cansé De yo bregarle vacas, no Y que me paguen con muertes El camino no ha sido fácil, pero yo estoy claro que valdrá la pena El deseo es echar pa'lante, en verdad corre por mis penas Llevo siete años forzando, trabajando, haciendo tema Pero no me desespero porque conozco el sistema Me pasan cosas que es real, quiero quitarme Pero yo soy un varón, si me caigo va a levantarme Tengo una niña, ahora tengo que superarme Es que ustedes lo ven fácil, no saben los trotes pa'na que cogío Yo vendí mi carro, que es el primer inversionista mío 2018, primera vez que yo grabé un video Y la movie cogió bacana, en verdad casi me la creo ya Fue una bullita y me dejé llevar de la falacia Me di a conocer, pero seguí en la farmacia Trabajando en verdad pa' grabar mis temas Me mociaban el artito, aunque sabían que era con tema Y fue que me cansé De que siempre me utilicen y me usen habilidad Fue que me cansé De yo bregarle bacano Y que me paguen con maldad Y fue que me cansé De que siempre me utilicen y me usen habilidad Fue que me cansé De yo bregarle bacano Y que me paguen con maldad